Pues los paisanos que viven en el extranjero, unos 10.000 connacionales, fueron desalojados de una zona en Nueva York por Sandy. El alcalde, ese Miguel Bloomberg, anunció la salida de habitantes de las zonas costeras de la ciudad ante la posibilidad de que el huracán en combinación con un frente frío y un sistema de alta presión se convirtiera en la gran tormenta, que le llamaron ¿cómo? Sandy. Monster. Monster. Frankenstorm. Eso. Frankenstorm. Fíjate, esa manera de bautizarlo sí describe su ferocidad. Y se afilia, se está enfilando directamente a la zona entre Filadelfia, Nueva York y demás. Y va a avanzar hasta los grandes lados. Pues hay refugios para los evacuados, pero hay una zona donde viven muchos mexicanos, una colonia completa cerca de Santa Rosa de Lima, una parroquia, donde hay miles de mexicanos que han comprado casas ahí y muchos negocios de gente mexicana que venden productos mexicanos. Pero la Alcaldía de Nueva York anunció una evacuación obligatoria en zonas costeras, una orden ejecutiva de evacuación de ciertas áreas por cuestiones de seguridad. Fíjate, movilizaron trescientas setenta y cinco mil personas. Pues eso es prácticamente una ciudad. ¿Cudad mediana? Una ciudad, un lugar amplio. Pero además las ventas de pánico fueron espantosas. Se vaciaron las tiendas y se adelantaron un poquito a Thanksgiving, que también es cuando hacen fila, ¿no? No, cancelaron vuelos a Nueva York y a Washington, desde ayer están cancelados por esa misma situación. Pero las ventas es impresionante. Se ve así la multitud, llegan, compran, arrasan y dejan limpios los anaqueles. Vacíos. Todo, agua, mangueras, madera. Pila. Pilas, radios, teléfonos celulares. No, no, arrasaron con todo. Pero nunca habíamos visto esto en Nueva York. Pues no, pero es que la fotografía era impresionante ayer en la tarde, desde el toma aérea. Paran el transporte y cierran las escuelas. Raras veces llegan tan al norte. Tan arriba. Y los huracanes, y es que ahora tienen más energía. ¿Por qué? Se captan más calor en donde se forman, se hacen más grandes y aguantan más a latitudes nunca vistas. Impresionante. Oye, vientos de 120 kilómetros por hora y ya ya dejó 66 muertos por lo pronto. Todavía no impacta. En la zona del Caribe. Ajá. Abandonó las aguas del mar Caribe y caos y destrucción en Jamaica, en Cuba, en República Dominicana, en Haití y en Bahamas. Así que es el fenómeno meteorológico más mortífero de esta temporada. Inesperado totalmente. Y contra esto no se puede hacer nada, más que tomar las providencias que se están aplicando en Nueva York y en Cuba, pero cuando ves al día siguiente ya tranquila la cosa, desastre, interrupción de líneas eléctricas, telefónicas. Y en el caso de Cuba y supongo que también de Haití, Jamaica, poblaciones quedaron totalmente inundadas. Las personas permanecen en los techos de sus casas esperando a que vayan los grupos de rescatistas a llevarles víveres o a quitarlos de esos lugares para llevarlos a albergues, centros seguros. Pues a ver si aumenta la cifra, que es lo más probable de decesos. Y quién sabe allá en Nueva York qué daños también se reporten. Espérame, nos están hablando de Nueva York. Buen día, señor Héctor. A sus órdenes, ¿quién habla? Ana Torres. Díganos, Ana, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Le tocó a usted? Nos tocó a nosotros acá en Nueva York. Estaba, en la noche, yo le comentaba a las señoritas, que a mí me tocó ir a trabajar a la ciudad, al mero centro de Manhattan, porque yo trabajo en un restaurante. Entonces nos tocó hacer una fiesta y estábamos de aquel lado. Y crezamos todo en lo que es la bahía del Hudson, del río Hudson. Y mucha gente estaba saliendo de Nueva York. Mucha. Era la una aproximadamente de la tarde y estaban saliendo. Nosotros fuimos, hicimos la fiesta. Cuando regresamos, igual, mucha gente estaba saliendo a la ciudad. Pero el alcalde de Nueva York dio la orden completamente de cerrar todo el sistema de buses, de trenes. Entonces mucha gente en la noche que sale tarde, porque muchos patrones lo cierran, desacatan la orden. Entonces cuando salieron muchos empleados, no tenían cómo trasladarse a sus casas, porque todo estaba cerrado. Entonces mucha gente le tocó dormir en metros y tal vez pagar un taxi, no sé, ¿no? Pero hoy día están cerradas todas las escuelas, muchos empleos están cerrados. El caos empieza porque a esta hora el viento se ha hecho más fuerte. Mucha gente pensaba ayer todavía en la noche, no, es que esto es como el huracán del año pasado de Irene, pero desafortunadamente, o sea, como le dicen a las personas que dan la información, es completamente diferente porque viene acompañado de agua, viene acompañado de nieve, las ráfadas de viento se están aumentando. Yo creo que aquí, en cualquier lado, cuando las autoridades nos dicen que debemos de acatar las órdenes, debemos de hacerlo, porque ahora todo el mundo empieza a correr por comida, por agua, y en algunos lugares se ha desabastecido por lo mismo, por la cantidad de gente que está llegando, porque sí se está viendo un poco más fuerte. De hecho, han puesto en muchos lados que hay agua, emergencia, los refugios para mucha gente, mucha gente no quiso eso en la noche, y ahorita pues es un poquito más complicado, porque las medidas de seguridad se han aumentado, pero bueno, aquí seguimos y esperemos que no ve tan fuerte. ¿Todavía no ha pegado de lleno? No, todavía no, ahora empiezan las ráfadas de viento. Se está supuestamente a llegar aquí aproximadamente entre las 4 y 6 de la tarde, lo más fuerte entre hoy y la noche, y posiblemente mañana amanezco por poco así. ¿Qué hora es ahorita ya en Nueva York? Ahorita tenemos las 8 y punta. Ah, eso es. 8 y media, 8 y media. Pues algo más que quiera... Ana Torres nos ha dado un panorama muy interesante, muy oportuno, para los medios de información mexicanos. Felicidades, Ana. ¿Algo más que quiera agregar? Pues solamente que siempre nos escucho, y ahí me tocó escucharnos desde la mañana, porque yo le decía a ella que en muchos lugares cerraron, y a mí me tocó que cerrada. Cerrada no, y mañana, y estamos esperando que ya el miércoles abran. Está enclaustrada. Es un poquito complicado. Sí, estamos en casa. Que no cuelgue, dice en producción, para ver si se necesita comunicarnos de nuevo con usted, para que nos vuelva a dar la valiosísima información de que nos está proveyendo, Ana. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchos saludos para todo México y para ustedes. Gracias, Ana Torres. Ok, buen día. Pues van a tomar aquí su teléfono, y más tarde nos comunicaremos, porque será necesario mantener informado al público, para quienes tienen allá familiares o conocidos, que decíamos que la colonia mexicana es muy grande. Sí, y es un caso muy raro, porque siendo un fenómeno tropical, está chocando con un frente frío. Sí, entonces sería el primer huracán frío de la... Ah, caray. Con nieve. De muchos años, ¿no? Va a haber nevadas, va a haber... No solo... Nieve. Sí. Diluvio, sino nieve. Cuando ya pase el fenómeno. Nieve. Va a estar revuelto, pues. Durante... Se supone que es durante el paso, cuando está en el ojo, es cuando viene la... Los aires muy fríos. Va a haber nieve. Sí. Y nubes que se convierten en copos. Sí. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, ese es el gran temor que tienen en la costa. Todo está paralizado en Nueva York. Prácticamente, sí. Y mucha gente tuvo, como dice Ana, que quedarse en las estaciones. Oye, como en tiempos de guerra. Sí. Y aquí no hay arma que venza a este enemigo. ¿Y los niños pequeñitos? ¿Los bebés, pues? Refugios o en sus casas. Tienen muchos... Sótano. Ahí no hay casuchas, pero habrá necesidad de bloquear las ventanas también, como se hace en otras partes. Pues, ellos tienen protección, porque hay tempestades de invierno. De inviernos. Pero, pues, quién sabe qué tanto resistan. Los animales, las mascotas, pues. Y sí tienen sus zonas muy críticas. Está el Bronx, que no creo que cuenten con todo el sistema de protección. Los más amolados. Uno de los riesgos más graves es que cortan la electricidad. Y la última vez que tuvieron que cortar la electricidad por un fenómeno muy grave fueron 10 días sin luz en la zona de Nueva York y de las Carolinas. 10 días donde no puedes tomar gasolina, no puedes poner una planta de luz porque se te acaba la gasolina. Claro, allá hay sistemas preventivos muy importantes. No, el problema es que cortan el gas y deja de haber calefacción. Y hay lugares donde hay hacinamientos, sobre todo la gente mexicana, ¿no? Que vive en 20 en un departamento. Entonces, empiezan a padecer los fríos y no pueden prender la temperatura. A pesar de que hay edificios toda la costa, entra por los ríos, entra por los lados. Y como los edificios son muy altos, no entra sol, entonces el frío se vuelve más crítico. Pues vamos a estar pendientes y más tarde se comunicarán nuestros compañeros con Ana, que tuvo la gentileza de comunicarse para adelantarnos un panorama que más tarde se tomará de todos los medios de comunicación. Como que nos adelantamos con esta mujer que hizo el papel de reportera de Radio Centro. La corresponsal. ¡Gracias! ¡Gracias!